Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo, cara a cara, y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, y es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás Un duelo, cara a cara Y no me ronques, baby, dispara Que ya yo me puse el chaleco en ti bala Ay, es que va a apretar Echando eso pa' acá La nalga para atrás La nalga para atrás Yo me puse el chaleco en ti bala Yo me puse la